Avanzamos con el Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 en Barranca de Meja. En esta oportunidad, el Ministerio de Salud y Protección Social desde el día de ayer abrió la etapa 3 del Plan Nacional de Vacunación para que las personas de 55 a 59 años se puedan vacunar, pero vale aclarar que deberán hacer el agendamiento previo en la IPS y consultarse en el aplicativo Mi Vacuna del Ministerio de Salud y Protección Social, en donde debe aparecer con la prioridad 3 o 2 para poder ser vacunado. Si la priorización en Mi Vacuna no es posible todavía vacunarlos, es un proceso gradual que ya inició el Ministerio de Salud y Protección Social y pueden mientras tanto ir haciendo sus respectivos agendamientos directamente con cada punto de vacunación más cercano.